Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy yo, soy José, ya sabéis, para algo estáis en mi canal El cual es el canal secundario de JJ Channel Que estará por aquí arriba, que no va a estar No sé por qué lo digo, estará abajo en la descripción Y también estará el de Jandro Ya sabéis, el segundo canal secundario Que en verdad sería como un terciario, como un secundario Y este sería el terciario Y sería algo muy raro Pero bueno En fin, tendréis los enlaces abajo, ya sabéis, pasaros Y nada, bueno, seguimos con el walkthrough de Black Mesa Ya me han quitado la limitación de los 15 minutos Ya lo habréis visto en el capítulo anterior Ya que bueno, el capítulo anterior era La suma de los dos capítulos Así que, bueno, me gustaría preguntaros Ya no solo por el hecho de saber qué preferís Sino por el hecho de que comentéis los vídeos Porque casi nadie comenta Aunque bueno, si no queréis comentar No tenéis que comentar Pero es que casi nadie comenta No recuerdo bien si nos quedamos aquí Creo que esto ya lo pasé Bueno, pues eso Que quería comentaros a ver si preferís Que siga subiendo Los vídeos de 15 minutos O si ya preferís que lo haga En plan, fill like JJ Channel De subir vídeos de media hora Y todo el rollo este Vale Quita coño No tenían que salir Bichos Uy, ¿por qué está esto aquí? Porque no le di Ahora no sé si Es que qué troll se ve Que el juego no guardo, tío No tengo como saber si la electricidad ya está Es que Me veo volviendo para atrás Y que no esté hecho lo de abajo ¿Sabes? Bueno, yo vuelvo Y en caso de que no esté Pues En caso de que no esté Pues nada Corto Vuelvo para allá Grabaré otra vez todo el rollo este Así que vamos Ahora tenemos que vernos Bueno, todavía no No sé por qué no se debió guardar ayer Ah, claro Ayer no se guardó Porque el juego se cerró El motherfucker Se cerró solo Y entonces por eso no se quedó guardada La partida O eso Porque me he metido en En el sabe que no tocaba Pero bueno Ahora lo veremos Bueno Lo siento Qué coño What the hell What Qué coño es esto, tío Qué haces tú aquí en medio Quita Que no me deja pasar Pero bueno Ahora What What Lol Que estoy en la parte de abajo, tío Te lo juro Ahora no sé Qué haces tú aquí Tienes un problema, ¿eh? Tómate Vamos Joder Not ready Vale Not ready Me cago en Dios Not ready Not ready What the fuck Nada Volvemos Venga Pues nada Vale Ya hemos vuelto aquí Sí, sí Restore the power Vamos Pues ya estamos He tenido que activar otra vez la electricidad Pero bueno Esta parte ya la visteis en el capítulo anterior No se ha guardado porque, bueno El juego se cerró solo Además ya se ve bien En el En el vídeo anterior Que se corta así de repente Además que dura 34 minutos Cuando grababa Cuando grababa Partes de 15 minutos Esos 4 minutos últimos Son los 4 minutos que grabé Y que no se guardaron Y que ahora estoy volviendo a grabar Yope Pero bueno Ya está Ya hemos activado la electricidad Ya podemos irnos a ver Las caras con el monstruito Aquí está la mierda esta Que molestaba que te cagas No No tío Ya empezamos Desde aquí Cago en Ha sido un epic fail Porque no sé que ha pasado ahí Que me he chocado con algo Y no me ha dejado saltar Pero bueno Esta mierda Joder Quítate tío Bueno me he vuelto a chocar Pero esta vez Quita palo A ver Toma Musiquita de fondo top pro Claro Tengo que tirarla O sea Vamos a ver Tengo 6 Vale Tiro una para allá ¿Dónde coño están las escaleras tío? Joder En el otro lado Ok Vamos 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 malditas Malditas ellas Guay ¿Qué pasa tío? Eres feo de cojones Cabrón No me muere bicho ¡Viva bicho! ¡Viva bicho! ¡Viva bicho! ¡Viva bicho! ¡Viva bicho! ¡Viva bicho! Un psicópata ¡Viva bicho! ¡Viva bicho! No puede usar Alá Se acabó el fire Bien Supongo que es cierto Bueno Supongo que es cierto Si sangra puede morir Pues claro A ver What the hell Opa Opa Sube A quemarte A ver Está mejor Ouch Es que no la quiero cantar guay Porque si no Si me va a saltar el copyright Ahora Aquí puedo cantar esto Es que nunca se sabe Mi hermano Vale Me caigo Me da tiempo Me da tiempo No me da tiempo Ok Joder macho Es que Encima me pasan cosas súper tontas Tío Da igual Que le den panfletos a la munición Vamos a ir directos Bueno ¿Dónde estás tío? ¿Estás por el otro lado? Me cago en Me cago en la mar Pero en la mar De la mar salada No la mar De la mar el personaje Que por aquí lo es Que por aquí lo es ¿Qué por aquí lo es? Eh What the hell Vamos 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 Come on ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? cosas rojas cargando ponemos aquí el teclado me he fijado que cuando cuando veis el vídeo o sea cuando lo graban mirillir no graba lo de la pantallita está descargando o sea veis como el juego se queda parado y algo muy curioso por ahí ha saltado uno donde está el otro donde está el otro tío bombas no tengo que munición para el revolver eh tío no pues me tolo en la basura hay que ser bueno con el medio ambiente reactivando el generador ah no no tío vale vamos de aquí corriendo madre ay 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 venga hombre tranquilo soy de los buenos no tenía ni idea de lo cerca que no tiene ni idea de lo cerca que estuve de hablarle en la cabeza escuché señor si consigue reconectar la energía el tren nos llevará a la superficie ok ya vengo hola que me han dado todos adiós venga un bicho más un bicho menos no es verdad se me olvidaba ese pequeño detalle no pero que era esto tío no joder maldito seáis por tigón dónde está ok he cogido pepos he cogido pepos he cogido pepos cargando cargando pues nada vuelve a cargar aunque vosotros no lo veáis vale ahora el truco está qué haces a quién disparas vamos de caza mayor dispara torreta dispara torreta quédate aquí un rato voy a recuperar voy a dejar un poco para después que después a la vuelta también necesitaré una copeta no hay nada de munición aquí vale pues ya está vamos torreta mi brazo dispara torreta bueno ya estás inactiva lor que si se ha quedado clava en la pared vamos a dejar para la vuelta te mueres teóricamente venga tío pero si está lo de venga que falso no venga ya hombre porque he salido aquí tío joder esto tiene un pequeño problema bueno no 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 Oh, que tapasado, tío Vale Se han quedado bugueados Toma, perrito, cógelo Solo ha muerto uno, ¿sabes? Me he quedado chingada mal Este sí que lo vamos a lanzar a tope What the hell ¿Qué tal, perro? Cache el... Joder, malditos perros, tío ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué coño? What the hell What, what the hell Ahora os estaréis preguntando ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Ahora lo veréis Ah, vomito Os mando un regalito Vale, tira para arriba ¡Lol! No han muerto, tío Qué pros Bueno, y me matan ¡Hala! Que tienen más pros Ah, tío Vamos a ver si podemos ¡Oh, que están todas las leyes! ¡Mira tú si hay gente, ¿sabes? Vale, pues se ve que sí que se habían muerto algunos que otros ¿What the hell? Bueno, voy a poner solo dos esta vez Vamos a intentar ¡No! Vale, ha sido, ha sido fail What the fuck A este paso me lo pasaré cuando yo se Cuando yo sepa, ¿sabes? Joder, macho Me quitan más vidas, ¿sabes? ¿Hala? Tien. ¡No! Tien. ¡No! ¡No! ¡S��! ¡No! Venga, tío Venga ya Si es que hay un montón Es que hay un montón, tío No, si es que al final me obligan a hacerlo, ¿sabes? Joder Pondremos tres solo Ahora ha muerto alguien Es más Venga, sube ¿Qué? Ya no sé si están Ya no sois tan guays, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, claro Os habéis quedado sin vida Ya no sois tan Sois tan duros, ¿eh? Bueno Ha salido por los aires el tío Malditos seáis Critical medical attention Ok Bueno, pues este episodio lo veréis efectivamente De 30 minutos Porque no sé lo que habéis dicho todavía Obviamente Así que nada Ya sabéis Dejad en los comentarios A ver si queréis Si queréis que se suba De 15 minutos en 15 minutos O si lo queréis entero Yo digo Si lo subo entero Quizás Y digo quizás Me dé tiempo a hacer lo que tenía pensado hacer Que justo lo comenté En uno de los capítulos En uno de los capítulos Que visteis Ayer Claro, ahora se están cargando A todos los que he dejado yo antes ¿Qué haces? No me mires No Es que ¿pa' qué miras? My arm Está muerto, ¿no? Sí Jolín, es que lo he visto ahí Digo, estará muerto Ah, pero Es un grave problema ¿No necesitar munición? Lol, qué raro Ok, pues vamos para allá ¿Puedo salir por aquí? ¿Qué haces? LOL ¿Qué diablos? Vale, tengo un problema Vamos Me va a matar He ido de cara por él, ¿sabes? Se ha ido a la puerta el tío Hostia Mira que había sitios, ¿eh? Nada, vamos a bajar O sea, vamos a ir por el otro lado mejor Es que se va a la puerta, ¿no? Jolín, me ha hecho pupa esto Es que el tío O sea, es muy random Tome el tío, ¿sabes? Porque es... LOL Joder, es que me pasa cada cosa, tío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, corre Corre, freeman Corre, freeman 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 Hombre libre Cógelo No, what the fuck ¿Qué? No, no ¿Qué? 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 What the hell? No, no Chufa, soy Ya pararás, ya Ahora sí Muere, bichaco Ok Guay Pillaremos Joder Puto brazo, tío Pillaremos energía ¿Cómo se gasta, eh? Mola, tío Vale En serio O sea, tienes Para todo Tienes que saltar Agachándote A ver Si podemos coger algo interesante Aquí Ah, ahí está Pues vamos al lío No seríamos con una carga Toda la al botón Si me gusta Vamos Ya está Esto es lo más rápido que puedes ir Joder Me atracto Pues nada Nos movemos Por las instalaciones De Black Mesa No, ni Joder Ni nada No me hagas a reír Tío Venga, vamos Total Hay 20 como él Cargando Quiero decir Cargando Ay, Dios Tanto Pues sí A ver si me da tiempo A hacer La verdad es que Tengo bastantes ganas De hacerlo Muchísimas ganas Además Y a ver si Subiendo Capítulos de media hora Pues me da tiempo A pasarme esto Porque lo tengo que acabar Sí o sí Joder ¿Sabéis cuando sentís Esas cosas chungas Un cosquilleo raro En la nariz Porque tenéis ganas De estornudar Y no sale? Pues eso me está pasando ahora Sale Estornudo El carrilado Ay, jame ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, tío Qué putas balazas Que tienen, macho ¿Hay algo? No hay nada Vale Pues vámonos Por ahí No se puede Por ahí Tampoco Hay water In desuelo Aunque no por mucho tiempo Mira, ahí hay un bicho De esos que Vale Ok Thanks for the info LOL ¿Qué haces? Móntate LOL LOL Joder Qué bokeado, tío ¿Pero qué coño haces, tío? El chico no puede ser más rápido Venga, un zombie Maldito portigado Que después en el 2 son buenos Pero bueno Aquí se deciden a hacer malo ¿Estás muerto? No, no te has muerto Quieto, quieto Vale No Primero hay que ir a buscarlo Aquí teóricamente en el 1 O sea, en el En el original Había un bicharraco enorme Y aquí han decidido no ponerlo Esto no se habría, ¿no? Minimal lacerations What the hell? Adiós Uy, pero qué ¿Qué coño? What the fuck? A ver No, hostia A verás, como no sea por aquí Gatitos inocentes morirán Bueno, no morirá ninguno Pero como no sea por aquí, verás ¿Dónde estoy yendo, tío? Si estoy yendo al principio Es que está en los portigados Lol, aquí había munición antes ¿Cómo que? Pues nada De paseo Hola, bicho ¿Qué son? Portigados Hay otro Ah, no Esos son headcrans Ahí ya quedan los headcrans Vamos, que vienen Que vienen Vamos Que vienen Ay, ay Corre Corre What the fuck What the fuck ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué? ¿No es por aquí, tío? Lol Todo ha subido en la barandilla El té ¿No? Estás vacilando, tío Y esto no se abre Pero se puede entrar ahí Ya me está trolleando esto, tío ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? Ah, tía ¿Qué haces? No me mires Veo Vida Vida Escudo ¿No? ¿Y salgo detrás mía? ¿Eh? 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 ¿Escucho a un tío hablar? Juego troll No, que hay un vórtico No, que hay un vórtico Ahí ¿Qué haces ahí? ¿Escucho algo hablar? A fucking vórtico ¿Qué haces? Pero, espérate Ven Toma A verás tú también Para subirme aquí ¿Sabes? Madre mía, Freeman Joder Vamos Tengo un grave problema En las piernas Vale Tiene que ser todo muy rápido ¡No! ¡No! Venga ya, tío Es que esto solo me pasa a mí Es que esto solo me pasa a mí Esto solo me pasa a mí A José Solo le pasa a José Vamos a ver Tira algún de estos por ahí ¡Bien! ¡Sí, señor! Ahora Tira una granada ahí Ahí no Ahí ¡No! Ok Ok ¡What the fuck! Es malísimo tirando granadas Este tío Maldito Freeman Cómo se nota que no eres Militar Ni nada de eso, macho Joder Joder Vamos a ver si ahora sale bien ¿Vale? ¡No! Joder, macho Si es que moriré cien veces Y me lo quiero pasar rápido ¿Sabes o qué? Al final lo rápido no siempre es la mejor elección O sea, lo rápido no siempre es lo más rápido Vale, vamos a ver Tira un cacharro de estos ahí Bien Ahora tiras Es que me voy a poner aquí y todo Tiras una granada por ahí Ahora bajas Y teniendo esto puesto haces ¡Pum! Sube Y ya no hay una ¡Gol! ¿Desde abajo? ¡Muere, maldita torreta! Y nos vamos Y nos vamos, he dicho ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Ahora sí, nos vamos ¡Necesitaba la munición! Tengo pepos ¡Yupi! Bueno, pues voy a cortar ya En este pantallazo de cargando Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, like y fa porque lo digo yo No porque tengáis que darle Esperemos que os haya gustado No, porque espero que os haya gustado Porque Jandro no está Y... Nada, hasta el próximo vídeo Acordaos de decir si queréis de... ¿Qué haces? 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 ¡Ve tú sola! ¡Adiós! Si los queréis de 15 minutos o de 30 Hasta la próxima